Mientras iba camino de Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Y uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Una vez que el padre de familia se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y comenzaréis a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, comimos y bebimos contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Pero os dirá, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os arrojan fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, pues hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, alguien le preguntó a Jesús, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? La respuesta del Señor Jesús no pone su fuerza en que si son pocos o si son muchos, sino en lo que todos tenemos que hacer para salvarnos. Podemos decir que el Señor Jesús hace notar dos cosas esenciales. No es fácil alcanzar la salvación. La salvación es algo muy serio que implica esfuerzo constante. Y segundo, no hay lugares reservados, ni se puede entrar de cualquier forma, es decir, a tu manera. La liturgia de hoy proclama ante todo la universalidad de la salvación. Todos somos llamados a la salvación, a participar en el gran banquete de la casa del Padre. Y al profeta Isaías nos dice en la primera lectura, que el Señor vendrá para reunir a las naciones de toda lengua, y que enviará mensajeros hasta los países más lejanos para dar a conocer su nombre a las naciones. El Señor Jesús en el Evangelio de hoy de San Lucas nos dice, vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participará en el banquete del reino de Dios. Preguntémonos nosotros, ¿nos interesa en serio la salvación? ¿Qué nos pide Dios hoy en la palabra? Esfuerza en entrar por la puerta que es angosta. Debemos tomar en serio nuestra vida cristiana. No juguemos con Dios, ni con nuestra salvación. A veces pensamos que por estar bautizados, y por cumplir con ciertas prácticas religiosas, ya estamos salvados, cuando en verdad nuestra vida está por otro lado, y estamos viviendo a la ancha de nuestras comodidades, caprichos, intereses y placeres. Es decir, nuestra puerta no es estrecha, es ancha. Nos creemos los ya salvados, pero no estamos entrando por la puerta. Queremos entrar por las ventanas que nos estamos fabricando. Recordemos lo que dice el Señor. Ustedes se quedarán fuera, y se pondrán a tocar la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Que no pase esto con nosotros, mis queridos hermanos. No hay lugares reservados. Entremos por la puerta que es angosta. Escuchemos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, porque el Señor corrige a los que ama. Soporten, pues, la corrección, como nos dice la carta a los hebreos, donde somos exhortados a aprovechar la prueba y la corrección, para robustecer nuestras manos cansadas y vacilantes, y así crecer en el amor y dar frutos de paz y santidad para bien de la comunidad. Mis hermanos, el camino no es fácil, y el desaliento puede tocar a nuestra puerta ante las dificultades y las pruebas. Por esto es muy importante que aceptemos los momentos de prueba, de corrección, como una llamada del Señor a la conversión, a corregirnos para crecer en su amor. Todos necesitamos la prueba, la corrección, una jaladita de orejas de parte del Señor. Experimentemos en la corrección, en la prueba, la fidelidad y el cariño de Dios. La corrección es un cariño de Dios para los que tenemos una mirada de fe en la corrección. Seamos responsables no sólo de nuestra salvación, sino de la salvación de los otros de nuestros hermanos. Nosotros también somos mensajeros del Señor, como nos dice el profeta Isaías, para nuestros hermanos. Nuestra misión siempre será hacer luz y sal en medio del mundo, fermento dentro de nuestra sociedad. No busquemos ni ventanas ni puertas anchas. Trabajemos en serio por nuestra salvación y por la salvación de nuestros hermanos. No pensemos que tenemos ya un lugarcito reservado. No lo olvidemos nunca. Sólo hay una puerta de salvación y es angosta. Y esa puerta es Jesucristo, nuestro camino, nuestra verdad y vida. Esforcémonos en entrar por la puerta que es angosta, creciendo en comunidad como personas que damos cada día mejores frutos. La salvación, mis queridos hermanos, es una oferta del amor de Dios para todos. Pero se necesita que seamos cada día del grupo de los esforzados, de los decididos por seguir las huellas de Jesús. Esas huellas que pasan por la cruz. La salvación no se compra, se conquista en la exigencia del amor. Por esto la puerta es angosta, porque hay que esforzarnos por entrar. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre. Qué horrible sería escuchar de Jesús. No sé quiénes son ustedes. Aceptemos entonces hoy la corrección. Porque todos necesitamos ser mejores. Nadie de nosotros es perfecto. Dejemos tal vez las ventanas y las puertas anchas que nos hemos construido. Porque los que ahora son los últimos serán los primeros. Y los que ahora son los primeros serán los últimos. Testigos alegres del Evangelio, anunciando la misericordia del Padre. Sigamos caminando con alegría hacia nuestro décimo V Congreso Nacional Misionero. Tustla Gutiérrez Chiapas les espera con el corazón abierto. Feliz Domingo, feliz Día del Señor. Que el Señor les bendiga. Feliz convivencia familiar. Un abrazo para todos.